buenos días tardes o noches en la semana pasada bueno semana pasada hace cinco días tuvimos la oportunidad de hablar de las hierbas del estío de raquel lagartos y julio césar iglesias pues hoy nos toca un poquito hablar del debate ya en el que nos hemos leído la obra luego ya preparamos la de mitchell y mitchell y que también hay que hacer antes que vamos a aprovechar y si vienen palaces y us pues al saltarlos al saltarlos vamos y también bueno comentar ahora que también eso tenemos el metrópoli por ahí cerca y vamos a hacer una entrevistía con la gente que está porque van a venir muchos autores a ver lo que hay por ahí a ver lo que vamos a saltar dibujantes y algún guionista que otro también que nos haga un poema bueno lo primero yo a mí la obra me ha gustado bastante me ha parecido visualmente espectacular el ritmo también y si es un par de pegas que me dejó de un poquito porque ahora me gusta mucho la idea y todo lo que cuenta y como lo cuenta pero es decir aquí en la primera página que pondremos aquí ahora en la primera página debería de haber un primer plano del protagonista porque porque en la tercera página cuando pasemos y nos enseña otra vez el primer plano esta vez si ya presentado el personaje no sabemos quién es yo de hecho tuve que volver para atrás yo coño este será el herido si eso pasa pasa varias veces la presentación tenía que haber sido antes el primer plano del tío herido del protagonista tenía que haber sido en el siguiente viñeta no después o cuando está de pie porque crea confusión y de hecho lo reconoces por la calva sino como no lo has visto la cara te cuesta y pero también eso pasa con varios personajes en otras secuencias que verdaderamente te pierdes dice pero este estaba no estaba encima es un protagonista que es el motor de la obra y pasa lo mismo con el antagonista es decir te presentan el malo con el caballo encima el que habla es el de arriba y después pasa una hoja 2 hasta que vuelve a hablar es la que es el antagonista es el otro protagonista importante que decir ya ha estado tres veces tenía que haber sido en la segunda viñeta del caballo tenía que haber puesto de referencia a éste al de la coleta al va lo tenía que haber salido porque más ahí le pierde esa referencia yo creo que ahí es un fallo de la secuencia de planificación de el cine pasa igual porque los planos en cines igual si tú le sacas del contexto para después encima es tan importante que vuelves a meter te pierdes en la no sabes dónde estás este dónde está aparecido de repente quién es entonces esos pequeños matices importantes te saca un poquito y después no ocurre más en principio no yo creo que luego la segunda parte es cuando cuando verdaderamente gana o sea es el comienzo es como un poco difuso es ahí es un par de detalles que es que es al principio estoy seguro que después lo va a correr y después hay otra cosita en la página 61 hay una pequeña rata que dice en lo único que bueno y moptra esto a ver si para la siguiente edición lo corrigen que bueno esto siempre yo soy un buen magnético de esto hay que intentarlo una pequeña rata que bueno quería decir importe y puso bueno pero es lo que tiene también bueno simplemente para que se cambie la palabra muchas cosas pueden pasar pasan muchas veces y tal pero bueno otra cosa es que estuviese cada tres páginas bueno al ser la primera edición pues esto también puede pasar bueno bueno de influencias también muy importantes ha hablado sobre todo de ella de yari tak naguchi en el color la influencia más que en el estilo en el color la luminosidad que tiene no pero yo le he visto mucho del estilo le he visto a half of five leads de natsumo ono sobre todo en la forma porque esto aunque es un cómic japonés tampoco es un manga no no es un manga ni siquiera intenta en el estilo no 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 es no intenta ser un poco más realista aunque es cómic es más pero a mí me recuerda mucho este a natsumo o no pero después en la forma de lo que cuente lo que está contando aunque es muy costumbrista y nada nada es muy pausado pero nada fantasioso no es muy pausado fantasioso pero sí que me recuerda también o sea podía hablar podía hablar de kenshi podía hablar de ninja scroll podía hablar de el samurái sin nombre aunque esto sí tienen mucho más de fantasía o son mucho más exagerados pero sí que tienen muchas lindes por ejemplo con kenshi el ronin que había matado tanto que sin embargo cuando eso empieza a ser protagonista ya no quiere matar de hecho lleva la espada al revés el anverso afilado lo lleva al revés porque no quiere matar a nadie no es un poco como este que este pasa algo parecido no si esa influencia que es un tío que ha matado mucho que encima se arrepiente de todo lo que ha matado y no quiere volver a hacerlo no es un simple un sin perdón en plan samurái es que es que claro la influencia del que tiene el western que mama directamente de todas estas películas de samurái roba directamente de estas películas es calcante porque este es un lo que es el ronin o que es el samurái castigado es que es el fugitivo típico ya es el sin perdón viene a ser ese mismo personaje traumatizado la diferencia que éste quiere pagar por sus pecados no los otros es como que es que al final no vamos a contar la historia pero digamos que toda la historia confluye en un final muy concreto pero no es un final tipo batalla nos vamos a matar vas a ver qué sablazo nos vamos a pegar es algo así como una especie de penitencia que hay que cumplir es un viaje es el cómic hace todo un viaje y además lo ves de ese orgullo que tiene de aire de superioridad ante estos esta gente del pueblo no que le ha salvado la vida y no tiene piedad que incluso le dan la comida y la tira es ese orgullo que tiene de que se ve superior a ellos y que no le tratan como como debería exactamente se hace un viaje y va entendiendo a estas y el viaje que hace es ese que del osco y herido que estaba hasta que incluso se llega porque llegas a plantear si se va a ir o no se va a ir para si se va a enfrentar o no y te da a entender que lo hace un poco tanto para redimirse el de los que ha matado que tampoco te explica muy bien lo que ha pasado no te se llega a insinuar que ha matado a a bueno a amigos muy directos este se supone que el otro de la coleta es como ha sido amigo suyo y lo que ha matado es o a familiares de él o a gente pero también él él mismo se arrepiente de esas matanzas aunque no no entra que eso es curioso eso me gusta no que tenga que ser no hay que se invente la historia creo que sí que es me queda más me queda más más sutil hay mayor aporte por parte del del eso por ejemplo es algo que los americanos nunca hacen los americanos se lo tienen que dar todo mascado y a los japoneses les encanta hacerlo que no te cuente en toda la historia que es tú el que si muchas veces lo más bonito a veces peor lo que te imaginas esto es como lo de lo del sexo y la violencia que es más lo que si es que es más que de la madre que no sé que no se acuerda de la cara que no me acuerdo de los recuerdos de la cara que no es algo y ha sido mucha gente de cuando joder en muchas historias es que no se acuerda se empieza a olvidar de los rasgos de los rostros de su madre o de su amada que la amaba muchísimo ya no se acuerda como es eso es algo que te va rompiendo vas estructurando un poco lo que es la cabeza de este hombre como pasó como ha sufrido ante toda su vida a mí esa parte más que más bonita y mejor queda reflejada sobre todo con esa contraposición esa dualidad con con los paisajes hay que decir una cosa que es que aquí hay muchísimos planos generales muchísimos para mi gusto demasiado pequeños porque yo creo que una obra de esta característica si la metes en un álbum folio un álbum yo creo que gana mucho más ganaría mucho más más cosas también por ejemplo el contraste que tiene con el alumno no el alumno que quiere salir del pueblo a toda costa y quiere y tienen él su espejo no es su quiere ser como él no sin embargo este que dices pues si quieres ser como un desgraciado un asesino se ha liado y esto que tienes aquí es una maravilla o sea este costumbrismo no depende de nada ni del honor y el honor está sobrevalorado y es que te da a entender que la obra él no se queda por honor que se queda por dos cosas por penitencia por lo que ha cometido porque sabe que es culpable y sobre todo por proteger al pueblo yo creo que es que le gusta tanto el pueblo al final que incluso que al final coge y come la comida esto está delicioso no es como que ya ha terminado el ciclo y va a pagar no y encima eso bueno lo de la espada sin filo y tal obviamente es como quiero ganar el combate o sea quiero pagar más lo dice lo textualiza directamente quiero pagar pagar quiero morir estoy cerca de morir quiero morir pero no quiero perder el combate no es claro es es que sepas que puedo ganar pero y de hecho le da como pero que tengo que pagar sí 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 eso está eso está muy guay eso es muy no sé eso está es muy japonés también yo también una cosa que te apunta volviendo antes de que me pierda el tema de los planos generales del paisaje para mí se convierte en un no te voy a decir un protagonista porque es lo que verdad transmite la contraposición al frente al individuo tampoco existen muchos personajes digamos icónicos digamos que sean protagonistas bueno quitando el chaval alguna cosita por ahí el antagonista tal pero no hay muchos personajes pero el protagonista o el que da el contrapunto es la situación en la que está viviendo el el pueblo el contrapunto lo da el alumno es el contrapunto porque es el justo contrario es el lo más físico que te encuentras porque el resto es el entorno no es yo creo que el uno de los grandes triunfos es que raquel lagartos es una gran ambientadora de escenarios muy buena ambientadora ya lo hizo con mary shelley o sea se mete completamente la verdad es que sí que consigue imbuirte completamente estás allí una fascia porque puedes ver sentir casi pero te gusta o sea el aroma y incluso esa tranquilidad en las planificaciones de páginas que son tan someras tan cuadriculadas tiene una habilidad que se toma su tipo para contar las cosas pero no se detiene no 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 te entorpece sí sí la verdad es que aporta yo creo que es lo que uno de los triunfos que tiene esta obra el ritmo es muy fácil de seguir el ritmo y los personajes que los personajes nos define con muy poco que eso está muy bien y es muy difícil eso con muy poco sabes lo que piensa lo que el viaje todo y cada uno papá papá y no son muchas hojas no es bueno es casi prácticamente yo no sé pero creo que es la mitad del de mary shelley que ya hablaremos de él pero vamos como proyecto obra también se han tirado un tiempo esto salió ahora creo que salió en marzo de este año del 2018 con lo cual tiene un recorrido todavía muy muy joven me encantó la edición también una cosa que yo siempre me gusta hablar de las ediciones la edición de diábolo está quitando el tema del tamaño si es que igual esta no es una obra para este tamaño para otras que es en blanco y negro y que el dibujo no sea tan importante pero es que está el dibujo es tan bonito y tan preciosista y tan bonito que es que el papel es bueno tapa la buena la edición no la edición es la edición tal cual es es perfecta está está muy bien hecha buenos materiales aguanta muy bien otra cosa que quería hablar era más simple porque hablan los autores en el canal de youtube que tienen tiene una entrevista de la tpa que les hizo de cuando sacaron la obra una entrevista un poco bueno de esa manera la tpa pero bueno ellos hablan y habla muy bien y habla de otra de las influencias que hablan es de de kurosawa el rey del costumbrismo japonés y sobre todo en estas épocas y rasodón los siete samuráis y ojimbo que los siete samuráis recuerda muchísimo a sin perdón pero esa es está como cogido y los siete samuráis también tienen su versión de western es que es que esos esos ronin que son son los forajidos no pero que son los protagonistas no y lo que pasa que aquí hay otra cosa aquí no te juzga los personajes si te das cuenta no aquí deja que sea el autor porque no hay no hay un malo absoluto no hay no hay no hay no hay blancos negros exactamente porque porque incluso es como que el protagonista es el malo casi no es entre comillas que después se redime y encima paga por ello eso sí que me gustó también que son muy poliédricos los personajes no muy humanos y porque ya te dices tú va esto va a ser atípica que vienen del otro del pueblo que van a matarlo y el pueblo se confabula con él no sé qué no no esto no va por ahí y eso sí que me gustó ya digo los personajes y bueno es que rasodón que está basada en giro por ejemplo si te acuerdas de la película de giro que es lo que te cuenta la historia varias veces distintos sitios pero a mí me gusta más la estética que tiene a mí ese color con ese tranquilidad pasa que bueno giro se va mucho más al fantasioso cámaras lentas no hay nada claro aquí no aquí es más tal pero si ese color esa belleza por la fotografía es esos prados ese agua tranquila esos baquelas que no tiene más estanques esas composiciones pero las mamá mamá directamente de este director o sea y bueno y es western es que en cierto modo estás viendo casi un western si el western un bebe mucho de detalle yo la daría como recomendación por la parte porque bueno cuando una cosa está bien hecha encima la nota es que hay un esfuerzo que las composiciones de la narración está tan tan pensado tan meditado sin romperte esquemas o sea no vas a encontrar nada son los elementos que no hay ningún giro exactos son los elementos que siempre se han utilizado siempre pero aquí está la voz del buen artesano que te coge te hace una cosa utilizando los cuatro elementos básicos pero necesarios bien llevados una trabajando muy bien la tanto la composición de de página la composición de viñetas planos generales que son espectaculares en su propio minimalismo o sea es en lo simple que lo consigue hacer y a veces la complejidad de lo que es el cuidado la obra completa cuidada tanto lo que es la tinta el color y bueno lo de la documentación histórica que ahí ya no me puedo meter yo por eso cuando alguien alguna obra que esté inspirada o tirada tal como yo no sé tendría que preguntar algún amigo yo a ver imagino por entonces no me meto pero por lo que a ver yo tampoco es que sea un experto en las costumbres japonesas de la siembra y todo esto pero vamos que se ve que tienen que cuando hablan de las épocas que ves como riegan como hacen el rito ese en el que plantan y todo eso y eso claro se ve que ahí hay un trabajo yo no lo he contrastado obviamente pero también me hizo mucho lo para inventar o sea cuando están pues las ropas las ropas que llevan las casas como están las casas como eran todo eso pero ella ha tenido que mirar documentación ya tengo que buscar ya sea en películas ya sea en libros de historia ya sea en tal esto tendríamos que preguntarlo porque la voz de documentación normalmente al de la parte gráfica normalmente siempre corresponde al dibujante pero también es cierto que yo investigando un poquito sobre sobre cuando la leí un poquito por internet el hombre este hombre aparte de ser profesor de sí sí es su trabajo fue sobre la cultura y las interrelaciones japonesas con lo cual quiero decir que él tendrá que aportar también mucha más documentación oye mira le coge todos estos libros hay una cosa curiosa que hay un choque porque ellos cuando nombran a kurosawa las películas de sombra y de kurosawa que quitando alguna de las últimas son todas en blanco y negro y sin embargo no esto aquí es que esto es todo lo contrario que es todo color que es decir coge lo que le interesa de uno de otro o sea no es no plasman solo de un sitio en cuanto a la evocación de sentimientos de emociones claro de emociones es yo creo que esta hora me importa ver también lo utilizo como yo creo que hay raquel lagartos lo utilizo también mucho es que me salió de meri xelica dos por tres pero bueno con meri xelic creó un ambiente que era el que necesitaba el claro de la obra y aquí utiliza el color esa planificación esa tranquilidad a través de cosas una obra muy luminosa una obra muy clara incluso yo diría con todo lo que tiene con un mensaje una pequeña moralina de optimismo detrás entonces si fíjate que es la historia de una penitencia y de un asesino sin embargo la obra es de piel de luz no es incluso positivismo si para mí es positiva y es curioso yo creo que por aquí lo vamos a dejar porque no tenemos que hablar de más cosas tenemos que empezar a preparar qué vamos a hacer con el metrópolis el celsius lo tenemos a la vuelta de la esquina por comentaros un par de cosas y tenemos a lo mejor alguna sorpresilla creo que va a haber una firma un drink and draw me parece dentro de un par de semanas en avilés que nos gustaría también asistir y bueno retomar un poco el ritmo porque nos hemos tomado nuestras pequeñas vacaciones pero eso suele pasar a veces hay gente que despierta el talento a partir del tercero o cuarto o sea que veremos pues bueno chicos lo dejamos hasta aquí así que la semana que viene un poquito más como mi castor